Como toxicólogo, entonces vamos a empezar la clase de toxicología. Me voy a ir lento, pero quiero que todo el mundo esté muy atento y me diga si se entiende, ¿ok? Bueno, pues imaginemos que el cerrito del gallo es un pastel, un pastel con pasitas. Esas pasitas representan los metales preciosos que las mineras quieren obtener. Pero esas pasitas no están distribuidas en todo el pastel. El pastel tiene harina, el pastel tiene una recubierta, que si quieren tiene betún o mermelada, lo que a ustedes les guste más. Pero bueno, la minera lo que está interesada es en sacar las pasitas. Entonces, ¿qué harían ustedes para sacar solo las pasitas? Pues, se comen la masita o la tiran, como quieran, si les gusta o no, y sacan las pasitas. Pero al final del día lo que va a quedar es nada, porque ese pastel ya no va a existir, ustedes quieren las pasitas. Eso es básicamente lo que pasa en la minería, en cualquier tipo de minería. Entonces, van a sacar un tajo de tierra muy grande para extraer unas pasitas chiquititas que no nos van a beneficiar ni a ustedes ni a nosotros. ¿Y qué pasa durante esa búsqueda de las pasitas? Bueno, pues durante la búsqueda de esas pasitas le estamos haciéndole así al pan. Y ese pan no solamente contenía pasitas que tienen oro, plata y metales que le interesan a la industria metalúrgica. Eso, esa tierra, esa masita del pastel también contiene otros metales. Metales como el cromo, el arsénico. Bueno, el arsénico es un metaloide, para que no nos engañen. Pero bueno, es un metaloide casi metal. Contiene mercurio, contiene arsénico, ya lo dije. Entonces, al momento de que abrimos el pastelito, vamos a liberar todos esos otros metales que no se va a llevar la industria farmacéutica, pero que van a quedar disponibles al aire libre. ¿Y qué va a pasar? Pues no sé si están conscientes que en marzo, bueno, desde febrero, aquí en nuestro municipio completo, se levantan estas polvaderas y viajan. Y ese viaje se va a llevar todas esas micropartículas de otros metales que van a volar y que no solamente se van a depositar en las comunidades del Cerrito del Cayo, se van a venir hasta acá y se van a ir a otras comunidades del municipio, porque vuelan, porque son muy pequeñitas. Y bueno, ustedes se van a estar preguntando, bueno, yo como vientres me expongo a eso. Bueno, cuando podemos respirar, se puede depositar en el agua, se puede depositar en nuestros alimentos, se puede depositar sobre el suelo y adivinen quiénes son las personas más susceptibles a la exposición. Miren, ese niño está en el suelo, ¿verdad? Él está jugando y es sano que esté en el suelo. Un niño tiene más exposición a metales o al polvito que cualquier adulto. Y un niño, por su estado fisiológico, por su estado de desarrollo, absorbe más, digamos, por ejemplo, plomo, que un adulto, porque está creciendo y absorbe mucho, mucho, mucho. Eso absorbe vitaminas, absorbe minerales, pero el cuerpo no es todavía tan sabio para decir, ah, espérate, esta es vitamina A y esto es mercurio o esto es plomo, ¿no? El organismo de este pequeñín absorbe todo lo que puede para crecer, incluyendo metales pesados tóxicos. Y los efectos que deberían de preocuparnos más de un metal pesado, no son los del ojito rojo, que me duele la panza, que vomité, no. No, los efectos más preocupantes de la exposición a metales pesados son los efectos a largo plazo. ¿Y cuáles son esos efectos? Pues bueno, les puedo platicar uno solo, que es cáncer. Todos los metales pesados, o la mayoría de ellos, están asociados a diversos tipos de cáncer. Cáncer de vejiga, cáncer de hígado, glucemias. Y estamos en una situación, no solamente en este estado, en este municipio, sino en el país entero donde no tenemos dinero para tratar esas enfermedades. Lo único que podemos hacer como país es prevenirlas. ¿Y cómo lo prevenimos? En este caso, pues, evitando la exposición. Entonces, yo vengo aquí a platicarles lo que pasa cuando uno está expuesto, pero también vengo a expresar que estoy muy contenta de verlos a todos aquí. Y les quiero platicar que lo poco que he leído de minería y de movimientos en contra de la minería, les puedo decir que la única cosa que puede detener la instalación de minerías, en cualquier pueblo, en África, en Centroamérica, en Sudamérica también, ha sido la movilización ciudadana.